Y ahora todo el mundo Me provoca, la nena me provoca Quiere que le coma bien fuerte la boca No tiene nada de loca Maza quiere que le dé Me provoca, la nena me provoca Quiere que le coma bien fuerte la boca No tiene nada de loca Maza quiere que le dé Más amor, más abrazos, más arriba, más abajo Más a quiere, quiere más, a la nena quiere más y más Más amor, más abrazos, más arriba, más abajo Más a quiere, quiere más, a la nena quiere más y más Y ahora todo el mundo Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Me provoca, la nena me provoca Quiere que le coma bien fuerte la boca No tiene nada de loca Más a quiere que le den Me provoca, la nena me provoca Quiere que le coma bien fuerte la boca No tiene nada de loca Más a quiere que le den Más amor, más abrazos Más arriba, más abajo Más a querer, quiere más A la nena quiere más y más Más amor, más abrazos Más arriba, más abajo Más a querer, quiere más A la nena quiere más y más Y ahora todo el mundo Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba, sí Seguro, seguro, sigan bailando Oh, oh, oh Más arriba, más arriba, más Más arriba, más abajo